I don't got no type Bad bitches is the only thing that I like You ain't got no life Nah Cups with the ice and we do this every night Hey, I ain't check the track Hey, buenas, suscriptores de YouTube, ¿cómo están? ¿Cómo están? Y bueno, ya estamos otra vez en Outlast Weasel Lo que me dijeron en los comentarios es que no tengo que encontrar la llave Simplemente tengo que como que escapar de esta zona Lo cual pues se me hizo algo lógico Pero ya no quise spoilearme más viendo videos para ver donde estaba Así que vamos a intentar subir O sea, supongo que es por acá, pero no sé dónde, ¿saben? Aquí vamos Esos calzoncillos, oh, ya estoy jodido Una mierda, con una mierda el silencio, una mierda el silencio Ahí está, ahí está No, 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 no Uff Bueno, moderno Dios mío Tengo picor, creo que estás en un pequeño problema, amigo No puedo salir de aquí, ¿qué diablos? Quítate, te estoy diciendo que te quites No me importa tu secreto ¿Cómo piensas que salgo de aquí? Ah, una puerta Hola 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 Me pregunto, o sea, una pregunta lógica, ¿ok? Como porque un policía Debería estar viendo un examen médico Yo solo digo eso Eh, esperen, hay algo aquí Agua, agua Pa' que no entren las moscas Ay, cabrón Ay, amigo ¿Qué pedo? ¿De dónde estaba? ¿De dónde estaba? No lo escuché Ah, caray No estaba cerca A ver, amiguito Él es libre ¿Lo vas a dejar ahí? Ven, déjate, toco Ah, caray Vámonos de aquí What's up, bitches? Y vemos A Charlie y la oruga Este espécimen Solo vive cerca de las coladeras Se murió ¿Saben? Soñé un día con aulas Pero estaba con Fernando Así que no me daba miedo Sé que algo va a salir ahí Si es que algo va a salir ahí Ah, te dije ¿Qué te dije? Amigo, tú estás en los huesos Dale una patada Una patada Una patada Una patada Jodido. ¡Rómpelo! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¿Y una mierda con ese viejillo? ¡Ah, caray, ah, caray! ¿Dónde corremos? Todo el mundo en la prisión. ¡Racketball! ¿Es en serio, Beacon? ¿Es en serio, Beacon? Se trago el Xbox. Gracias. Todos agradezcanle a Beacon. Muchas gracias, Beacon. Tragaste el Xbox. Pero es que solo fue con la invitación de Beacon. Ven, ven, ven. De Beacon. Porque con la de Fernando, de todos modos, no se trababa. Volver al juego. Claro que sí. Back to the game. No pay, no game. Damn. That... Be... Cabezazos. Ok, suficiente random por hoy. No creo que tengamos que volver por el mismo lugar. ¿Oh, sí? Ah, caray. Ya vi. ¡Hijo de puta! ¡Su puta madre! ¡Su puta madre! No pay, no game. ¿Es un arma? Ah, no. Es un tabique. ¡Ah, caray! Eres ardiente, amigo. No me dejen a mí, chicos. Carajo. Carajo. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Me asustó, me asustó. Me sacó un pedo, me sacó un pedote. No pay, no game. Acuérdate. First tackle, el salseo. Derecha, derecha. Acuérdate. De aquí izquierda. De izquierda. Este... De izquierda. Sigue, tú sigue. No pay, no game. No pay, no game. No pay, no game. ¡Puta madre! Ayúdenme, viejillos. No, madre. Nos jodimos, nos jodimos. Ah, caray. Ah, caray. Ese viejillo sí pasó por ahí, ¿no? Ah, la madre. Vamos a ver qué vemos por aquí y ya acabamos este capítulo. ¡Hijo de puta! Cierro el gas. Perdón, amigo. No pay, no game. Supongo que por aquí lo voy a dejar. Espero les haya gustado. Like por tus grandes selles. Los caras de sexto. Un saludo. Y nos vemos en otra. Por cierto, puede que esta semana ya suba top. Sé que las demás es como que no tuve ese impetu de subir. Así que nos vemos en otra. Adiós.